Siguen aumentando los casos de dengue en el territorio santafesino. Los mayores índices se registran en el norte de la provincia, donde ya hay casos autóctonos. El Ministerio de Salud refuerza las tareas de prevención para evitar la reproducción del mosquito que contagia la enfermedad. Estamos ya con circulación viral en la provincia de Santa Fe, en el Departamento General Obligado, pero también hay circulación viral en otras provincias de Argentina y también en otros países de la región, como Bolivia y Brasil para dengue y Chikungunya en Paraguay. Con lo cual tenemos que estar atentos porque es un año evidentemente donde va a haber mayor circulación viral. Ustedes saben que, por lo que vamos viendo, que cada 3 o 4 años tenemos un aumento en los casos de dengue y sí tenemos toda la provincia con presencia del vector, de la S. aegypti, que es el mosquito que se cría en nuestras casas. Con lo cual, todas las localidades y todos estamos expuestos a poder tener dengue. Para eso tenemos que evitar la enfermedad, hacer distintas acciones para prevenirlo. El uso de repelentes es una y evitar todas las picaduras de mosquito, sobre todo cuando uno viaja, pero también a nuestro domicilio, porque bueno, si estamos expuestos a los mosquitos, nos pueden picar. Si viajamos y volvemos con fiebre o tuvimos fiebre durante el viaje, o tenemos fiebre acá, acordar que tiene fiebre, dolor de cabeza muy importante, sobre todo detrás de los ojos, dolor de cuerpo, y muchos casos tienen síntomas digestivos, dolor de panza, vómitos, diarrea. Entonces, ante estos síntomas, consultar. Más que a veces aparece una erupción cutánea que pica mucho, pica mucho, mucho, pero en general eso aparece luego de los días de fiebre. Además, desde Salud, llevan adelante operativos de bloqueo cuando se detecta un caso y se hace un seguimiento de la evolución de cada paciente. Siempre ante un caso de dengue se hace el bloqueo, que el bloqueo lo que consiste es en las nueve manzanas, o sea, la manzana del paciente y las ocho aledañas, porque el mosquito tiene un vuelo de 100 metros, entonces por eso es ese lugar donde se hace el bloqueo. Se hace fumigación, pero la fumigación, que es lo que todos piden, mata solamente los mosquitos adultos. Se hace descacharrado, o sea, sacar todos los recipientes, que lo tenemos que hacer para prevenir, pero bueno, también a veces lo hacemos para seguir previniendo nuevos casos, o sea, ya cuando hay un caso. Y aparte, lo más importante es la búsqueda de febriles. Entonces, a veces nos pasa en esto, de que cuando encontramos un caso, sobre todo si es autóctono, como pasa ahora en las toscas, que tenemos un caso, cuando vamos a buscar, hay varios pacientes con fiebre que por ahí no habían consultado, o habían consultado, pero el médico no había sospechado dengue. Entonces, por ahí es que aumentan tanto el número de casos, y uno dice, uy, pero ¿qué pasó? ¿explotó? No, es que ya había casos de antes y uno no los estaba viendo. Por eso es tan importante consultar y referir bien los síntomas al médico.